En un sitio ideal, aun por encontrar, no hay necesidad de al mundo enfrentar. Quiero un mundo en que no haya nadie más, tal vez yo no tenga el valor más dentro de mi corazón. Lo sé, nos guiará el amor, todo sitio es mi hogar, si siempre estamos juntos. Al fin, brillará el sol, y yo te amaré, pues hoy te encontré. No se halla el amor. Yo sentí el temor, mas hoy comprendí, no es malo el amor, y nunca tiene fin. Brilla en tu mirar, un mundo feliz. Y si comprendieran los demás, la dicha que tu amor me da sabrá. Nos guiará el amor, todo sitio es nuestro hogar, estando siempre juntos. Al fin, brillará el sol, pues hoy te encontré, y yo te amaré. Nos guiará el amor, sé que nos guiará el amor. No. 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 No.